Se acabó con tierra y lo vio caliente, te lo dije. ¡Uy! Se acabó con la gaza. ¡Jerick! Ahí va a reaccionar, ahí va a reaccionar. No es el primer... Ahí está. No es el primer cruce que tienen los dos. ¿Ya lo has visto venir? ¿Cuánto ha pasado por ahí? Le he dejado de la f...